...y vamos a recibir a Jorge Semperena y hoy comienza una nueva fecha del torneo de apertura pero es difícil meterse en lo que pueda llegar a suceder este fin de semana y más teniendo en cuenta que es una fecha bastante larga que comienza hoy y termina el lunes por la noche porque bueno, los ecos de lo que pasó ayer en Argentina con Peñarol siguen haciendo muchísimo ruido. Jorge, ¿cómo te va? Hola Santiago, gusto de salvarte a ti, a toda la audiencia de a fondo, a la querida audiencia del doctor Jorge da Silveira que seguramente nos esté escuchando y le mandamos un abrazo muy grande sí, se hace difícil atraerse del resultado de ayer porque marca algo que yo me animo, no sé si a discrepar contigo pero a marcar algo que el fútbol uruguayo, vos decías en el 2011 cuando Peñarol llega a la final de la Copa Libertadores era tan poco el fútbol uruguayo o era más o menos igual que ahora sin embargo, te lo coloca a un equipo en la final o cuando nacional o llega a semifinales o demás y a ver, los números son números y los números tienden a marcar que sí que cada vez en el concierto sudamericano somos menos, ¿no? porque la discusión que se ha dado en la primera fecha, discusión no, las preguntas que tú hacías a Duirio o a mí eran cuántos puntos pensábamos que se iban a lograr de los cuatro partidos que iban a jugar equipos uruguayos y fueron realmente muy pocos y en esta fecha, otra vez de 12, se vuelven a hacer tres puntos tres puntos que dos se logran de visitante, Danubio y Nacional, que son muy válidos pero realmente marcan lo que es la realidad de nuestro fútbol y mucho más la marcan cuando seguramente el próximo lunes Peñarol se consabe campeón del torneo de apertura todo indica que nadie, absolutamente nadie, ningún equipo le va a sacar este torneo y entonces uno dice, si el mejor equipo de nuestro fútbol si como se dice muchas veces y me incluyo porque no es que me saque responsabilidad es el mejor plantel de fútbol uruguayo en tres partidos internacionales no logra ganar un, va a hacer un solo punto donde convierte dos goles y le marcan diez tantos y bueno, es una realidad realmente triste, ¿no? Sí Yo sé que en este momento el hincha de Nacional que está escuchando era, bueno, pero nosotros tenemos siete puntos sí, sí, lo de Nacional es muy meritorio absolutamente meritorio y no hay ninguna duda al respecto también hay que mirar contra quién se marcan los triunfos y sobre todo cómo se marcan los triunfos porque Nacional tiene el mérito de estar primero y nadie se lo quita pero también hay que reconocer que vos a veces la suerte puede pasar tu favor yo sé que me van a decir sí, pero la suerte no es siempre no, no, Nacional Gutiérrez tiene un mérito enorme en la actitud que ha puesto el equipo en no dar nunca una pelota por perdida hasta el último minuto y además de la actitud que es muy importante te diría que hasta en la parte física porque Nacional llega físicamente bien hasta el final del partido pero solo con eso nos alcanza ojalá le vaya muy bien, ¿eh? ojalá que se dé el milagro que recién decía en la entrevista que tú pasabas, Teado Cardoso poniéndose como responsable yo creo que obviamente no es él el único responsable las culpas siempre se reparten pero la línea de cuatro de Peñarol ha jugado muy mal estos tres partidos la alineación que el técnico coloca en un partido donde estaba obligado a ganar y llama la atención porque a mí me digan no, jugó con línea de tres ¿qué querés que te diga? para mí cuando jugás con línea de tres y dos laterales estás jugando con línea de cinco de alguna forma estás cubriéndote y colocando futbolistas como Nahuel Herrera o como Betancourt con falta de experiencia para estos partidos y por otro lado de una contradicción enorme decir, pongo a Guilherme Garay porque tiene más experiencia internacional que Miranz y bueno, allí no se entiende no se entiende entonces realmente yo creo que el fútbol uruguayo está pasando por una crisis muy grande bienvenido sea Vierta si es que definitivamente viene porque estamos tan acostumbrados a todo nivel en llevar las sorpresas negativas que uno a veces piensa si vendrá este hombre bueno, ojalá que venga y ojalá que sirva para cambiar un poco la mentalidad aunque la selección uruguaya está muy lejos del fútbol que se juega acá porque cada vez es más joven se van más jóvenes los futbolistas normalmente entre los 18 y los 21 años el que es bueno ya se fue y esa es la realidad claro, déjame decirte Jorge mira, ayer hablan, yo, este Santana que marcó los dos primeros goles uno de ellos es un verdadero golazo jugó en Nacional y pasó sin pena ni gloria en Nacional sin embargo el defensor hizo una muy buena temporada que hasta Nacional se interesó por él y decían, no, no, se va a ir al exterior va un equipo como Defensa y Justicia que es un equipo menor en la Argentina más allá que en este momento está tercero en el torneo argentino y bueno, y se luce y anda bien entonces digo, esa es la realidad el fútbol uruguayo está pasando por un buen momento yo una gran parte se lo atribuyo a los técnicos realmente se lo atribuyo a los técnicos por eso yo no digo que Vienza sea el salvador del fútbol uruguayo de ninguna manera pero creo que acá hay que jugar más ofensivamente más ofensivamente y cuando vos ponés una línea de 5 cuando armás equipos que vos digo, realmente pensás yo no sé, a mí parece que sí yo digo, el Real Ángel es un jugador con experiencia váyase a ver a Hernández un jugador con experiencia comparado con Marcilla, por ejemplo entonces digo si vos tenés los mejores futbolistas tenés que ponerlos cuando se precisa yo digo, Rossi estaba en el plantel Rossi no es titular en el que Peñarol para mí es absolutamente titular y si no está apto entonces no puede estar integrando el banco de suplentes esas son las cosas que uno no entiende y que realmente le molestan porque muchas veces pagamos errores los uruguayos dando en alguna medida porque esto no es bueno para ningún uruguayo es decir, Peñarol va a jugar a la Argentina y cae derrotado por un score que yo sí comparto con Diego Caruso que fue un score que no marca lo que fue el partido porque evidentemente no mereció Peñarol esta diferencia de goles pero también lo que decía Madeo que Madeo que el fútbol es verdad los goles no se merecen se hacen y entonces de merecimiento de que no que pudo haber pasado si Ariaday convierte el primer gol bueno, eso son todas suposiciones que no podemos pensar así es como, no sé un hincha nacional que me decía si la pelota en el palo de Federico Martínez en el clásico cambiaba la historia sí, la cambiaba pero no la cambió y ganó Peñarol entonces dejémonos de hablar de suposiciones y vivamos de realidades yo creo que para el hincha de Peñarol que me está escuchando bueno, festeje ganar el torneo Apertura lo coloca en las finales del torneo uruguayo obviamente hay que jugar a los partidos pero todo indica que Peñarol va a ser el campeón y bueno y eso lo coloca en las finales en las finales del torneo uruguayo y después habrá que ver qué pasa cómo le va en el intermedio si esa diferencia que tiene hoy Peñarol a favor no solamente de Nacional sino de resto de los equipos la mantiene la puede agrandar o le descuentan y yo creo que después del intermedio vamos a jugar otro torneo porque otro torneo y porque no es lo mismo si los grandes se incorporan tres o cuatro o cinco futbolistas no es lo mismo que pasa también en los cuadros menores que incorporaciones o que bajas puedan tener y ahí vamos a tener un final del torneo uruguayo apasionante eso espero si se emparejan las cosas por otro lado si Peñarol logra sacar una ventaja mayor al intermedio y se refuerza medianamente bien y bueno capaz que estamos como en el fútbol italiano donde un equipo se escolará campeón mucho antes de terminar el campeonato y bueno eso en definitiva es lo que se ve en este fútbol por ahora como vos dijiste tenemos que remitirnos al local y si nos remitimos al local bueno Nacional tiene un partido difícil difícil porque va frente al Senso Sporting difícil porque Noguera por ejemplo una de las figuras que ha tenido en defensa no solamente por los goles sino porque se ha ido firmando no puede jugar por Quinta Amarilla entonces y Nacional está obligado también a ganar por la diferencia que le lleva justamente Peñarol y Peñarol seguramente esté ganando el día lunes a Racing y como yo digo se esté coronando campeón del torneo de apertura entonces bueno todos los equipos que están peleando el defenso los que están peleando arriba y tienen que buscar no dejar puntos porque esto para que se pide cada copas internacionales para tratar de no descender en definitiva los uruguayos yo creo que por ahora tenemos que preocuparnos de lo local para un para los cuadros grandes ser campeón uruguayo es lo más importante porque es lo que realmente pueden aspirar y pueden conseguir ojalá que las cosas cambien ojalá que los equipos empiecen a reforzarse cada vez mejor hubo dos buenas apuestas este año porque yo a veces critico a los dirigentes de los grandes cuando digo no son más ambiciosos no apuestan bueno la venida de Abel Hernández de Peñarol y de Pereiro en Nacional fueron muy buenas apuestas después si los futbolistas no le dieron lo que se esperaba es otro tema pero bueno en la medida que sigan apostando que redoblen el esfuerzo que mejoren eso le va a posibilitar tener un mejor desempeño en lo local y ojalá que también podamos aspirar en el futuro a una mejor participación en torneos internacionales yo estoy de acuerdo contigo que la Sudamericana debería ser la respuesta más importante que tendrían que tener los equipos incluidos los grandes pero realmente nos va tan mal que a veces uno dice bueno se preocúpense por lo que es seguro y los otros traten de ir con la mentalidad de cuanto mejor nos vaya es bárbaro la mejor participación que podamos tener no pasemos vergüenza y eso es lo que hoy parecería que está encaminado el fútbol uruguayo no sé por encima pero los que han crecido son las otras ligas ah entonces han mejorado los otros claro ahí está el tema que nosotros no mejoramos y que tampoco buscamos la forma de mejorar todos los clubes a nivel local buscan la manera de mejorar la chacrita de hacer lo mejor para uno y no para el fútbol uruguayo general entonces después critican y dicen no y cómo vamos a competir a nivel internacional si la liga local es muy mala pero quiénes hacen mal a la liga local los propios clubes y el propio Peñarol el propio nacional todos los clubes o sea no queda nadie por fuera de eso hasta los dirigentes meto a los dirigentes de lado nosotros somos iguales los que están mejorando son los demás y es probable el fútbol uruguayo como pasa en muchas cosas en el Uruguay a todo nivel no solamente en el fútbol y demora demora en progresar demora en ayornarse mirá para el oyente le pondría un ejemplo que no tiene a ver con el fútbol pero que es así y se hablaba hace 15 años 10 años 20 años y sigue pasando lo mismo yo vivo en la avenida y Garibaldi y si eso como todo el mundo sabe una obra nueva un túnel se hicieron todas las veredas nuevas y se inauguró esto hace meses a principios del año o fines del año pasado porque ya están rompiendo todas las veredas haciendo un túnel y porque se les olvidó que faltaba un caño de goce o faltaba no sé de UTE no puede ser ese tipo de cosas en cualquier país desarrollado cuando van a hacer una calle y una vereda prevén un caño con registro para que si mañana hay que agrandar o hacer algo no se tenga que romper la vuelta bueno esta obra que se inauguró que costó millones de dólares ya la están rompiendo para hacer y en el fútbol uruguayo pasa lo mismo hemos mejorado si las canchas están mejor que hace 10, 15, 20 años están mejor pero con eso solo no alcanza ahora se están preocupando por tener mejores complejos deportivos y es muy plausible los Montevideo Sinistor que Nacional que ha mejorado su consultación Danubio Defensor Peñarol que inauguró el otro día los campos de juego con el fútbol femenino está muy bien pero ahora hay que invertir mejor si uno mira en todos los equipos hay futbolistas en diferentes puestos buenos acá lo que pasa es que antes los futbolistas buenos estaban todos concentrados en los grandes no sé si era porque había un scouting mejor un gerenciamiento deportivo pero decían tal futbolista y tal futbolista este de Progreso me lo traigo para mí este otro de Danubio me lo traigo para ellos hoy en día los futbolistas están despedigados en el resto de ese equipo y vos ves que hay determinados niveles en los clubes grandes que vos decís ¿cómo llegó el primero de Peñarol o el primero de Nacional? y hay cuatro o cinco en su puesto que son mejores y bueno esas son las cosas que pasan en nuestro fútbol es otra de las cosas que hay que seguir mejorando en todo en alimentación en desarrollo de los juveniles en cómo enseñar desde las cosas más elementales el otro día el otro día le decía a Willis y le reconozco razón en el fútbol infantil en el bifú le dicen tirate el fútbol es de vivo así te cobra un penal no, no es tirate no es enseñarle la maña es enseñarle a jugar el fútbol y después pasan que además las cosas se reparten el futbolista estrella de progreso se lo llevó a Liverpool curiosamente por una plata que es increíble pero se lo llevó a Liverpool por 500 mil dólares ¿no es así? y decir una cosa a los grandes no pueden invertir 500 mil dólares deberían poder invertir más deberían poder invertir más Nacional investió más allá de que va a pagar 2 millones 200 mil dólares por el 50% del pase de Ramírez y yo lo que tengo que decir de Ramírez como lo digo de Arezzo es que los goles que hacen son los goles que están en el promedio de su carrera la gente a veces se maravilla porque Ramírez hace 3 goles en un partido o porque Arezzo hizo 8 goles en los primeros partidos del campeonato lamentablemente después vuelven al nivel el nivel de Arezzo y el de Ramírez es parecido están en un promedio entre 4 y 5 goles cada 10 partidos y ese es el promedio de su carrera hasta ahora mañana ojalá empiecen a hacer 2 goles todos los partidos y superen a Suárez a los mejores pero hoy por hoy ese es el promedio de Ramírez de Arezzo y por supuesto que no es el promedio que tiene ni Luis Suárez ni por ejemplo no hablamos de Morena porque fue un goleador el mejor goleador que yo vi jugar en el pueblo uruguayo pero hablar de Suárez hablar del propio Cabañas que aunque y anda de 6-7 goles cada 10 partidos fijate vos entonces digo y vos veías acá que hablaron de Arezzo como si Arezzo fuera la maravilla del mundo o cuando el nacional trajo a Ramírez bueno Ramírez fue goleador de un torno uruguayo y en un segundo entró detrás de Emergencio pero eso solo no alcanza hay que verlos en un equipo grande hay que ver cómo rinden cómo les queda la camiseta de Nacional o de Peñarol entonces es muy difícil es muy difícil hay que trabajar mucho todavía y ojalá que el fútbol local mejore ojalá que esto le sirva como no sé como una espina a los dirigentes de Peñar para decir no realmente no tenemos el mejor equipo o lo que trajimos sirve para el medio pero pasamos vergüenza en el internacional para que mejoren en el periodo de pases que lo mismo haga Nacional y que los clubes menores empiecen a seguir eligiendo bien porque Plaza Colonia elige muy bien a los futbolistas el caso de Ebre lo pretenden tanto Peñarol como Nacional sin embargo ninguna lo vio mérito de los gerenciadores de Plaza Colonia que no fueron a buscar y no es el único ejemplo bueno hay que seguir trabajando mucho a nivel deportivo a nivel de organización de gestión deportiva para que los equipos mejoren eso es lo que lo que uno ve en estos momentos donde evidentemente el partido de ayer nos dejó a todos con un mal sabor de boca ¿no? Jorge nos recontramos la semana que viene ¿te parece? Sí con mucho gusto un abrazo para toda la audiencia y un muy buen fin de semana para ti y para todos Ahí estaba Jorge Semperina entonces compañero de la noche sin ataduras hacemos la pausa